Y estamos de vuelta en Noticias Globovisión Espectáculos y esta vez estamos con dos bellísimas invitadas, Beruzka y Alcira, ¿cierto? Cierto. Bienvenidas a Noticias Globovisión. Gracias. Bienvenidas, queremos saber todos los detalles de su participación este año en la campaña de Ceno Salud. Bueno, yo ya llevo cuatro años, creo que más de cuatro años en la campaña de Ceno Salud y soy una heroína viviente. Soy la persona que da su testimonio, que lleva un mensaje de fe y de esperanza y de decirles que no importa que te caigas, lo importante es que tengas el valor de levantarte y de salir de donde estás. Igual le doy apoyo a las personas que lo necesitan y les digo que la vida no es tener la mujer, no sé, es importante tener dos senos, pero que importa si te falta uno con tal de que tengas vida. Es cierto. Beruzka, ¿cómo decidiste entrar en esta campaña tan bella y cómo llegaste a la campaña? Hola. Bueno, primero dar las gracias por invitarnos y por dejar que el mundo nos escuche, porque esta causa que nosotros defendemos es una causa muy linda, que obviamente está en prueba de la mujer, pero también del hombre. Y yo tengo, igual que el Cira, cuatro años, no sabía que teníamos el mismo tiempo. Nosotras peleábamos, mamá, nos peleábamos, mamá, estamos todo el año en comunicación y bueno, nada, entré porque luego en un concurso de belleza, me llaman y me invitan a participar en unas fotos y a mí me encantó y yo me quedé casada con la fundación y simplemente soy una colaboradora. O sea, yo estoy ahí para lo que sea utilidad y cargar, llevar gente de chofer, búscame sonido, ayúdame, vamos a buscar un fotógrafo. O sea, estoy ahí como que para cualquier cosa en la cual yo pueda colaborar y me enamoré. O sea, yo me casé con esta fundación, me parece súper lindo que cualquiera que pueda ayudar no tiene que ser todos los días de tu vida. Puedes ir un día, lo importante es que sea desinteresado, que sea con el corazón, que no sea por tomarte una foto, ni por figurar, ni porque la gente te vea regalándole a algún niño, sino que tú lo hagas de verdad con un propósito. Que te guste. Y que te guste y bueno, estoy en pro 100% de la feminidad y me parece que como dijo el Cira, si perdés tus mamás, imagínate, obviamente una mujer se puede sentir triste y se puede llegar a sentir incompleta, pero no es el fin. Entonces aquí trabajamos mucho la parte de la autoestima y es lo que me parece más bello, que a muchas mujeres les hace falta. Claro, qué bonito escuchar, escuchar ese compromiso que tienes desde hace cuatro años. A ver, también queremos saber, Cira, qué mensaje le das a todas esas mujeres y hombres también. Tú que pasaste por esta dura etapa en tu vida, ¿qué mensaje le das a todas esas personas? Bueno, yo les diría que no importa que te sientas mal, porque saber que tienes cáncer es un golpe duro cuando te lo dan. En mi caso, Dios me preparó para eso. Yo siento que Diosito me preparó porque yo era una persona que dictaba talleres de crecimiento personal. Soy terapista de lenguaje y orientadora familiar y comencé a dictar esos talleres en los barrios de Petare. Entonces, cuando me ponen a mí que tienes cáncer de mama, igual que mi madre, mi madre fue más tectomizada en los años 60, en esa época era algo demasiado incisivo. La cicatriz era, te lo digo que eso era una tabla con una cicatriz horrorosa. Entonces, yo digo, wow, nunca pensé que a mí me iba a tocar. Y sin embargo, dije, bueno, ya estás montada encima del cangrejito. Tienes que galoparlo hasta aniquilarlo. Hay un dicho muy bonito que dice que Dios no le da algo a alguien que no va a poder con eso. Sí. Yo misma decía, nunca pensé en la muerte. Es verdad, nunca pensé en la muerte. Lo primero que hice fue pensar en mis hijos y en mi familia, mis hermanos. Ellos estaban más miedosos que yo. Claro. Una vez que mi hermano menor, yo le llevo 13 meses, casi morocho pues, y vino y me dijo, hermana, yo no creo que tú vayas a poder con esto. Esto es muy fuerte, llorando con lágrimas. Y le dije, hermano, si tú estás a mi lado, o sea, eso va a ser un sas-sas, como dice tu hijo, porque tiene hijos grandes. El hijo me decía, tía, eso va a ser un sas-sas. Y yo le decía, eso va a ser un sas-sas. Yo no niego que fue fuerte. Así es. Pero yo me hacía mi quimioterapia y yo en la tarde, yo estaba dormida y al día siguiente yo me paraba mareada, como sea. Yo después, hoy en día, que tengo ya, voy para ocho años, digo, wow, yo hacía eso. O sea, te caen las cosas en el momento y en el espacio perfecto para que la logres. Lo venciste y floreciste. Florecí. Así es. Hablando de eso, quiero que me cuenten, no sé cuál de las dos quiere responder, que es para ustedes florecer. Yo te lo voy a decir, para mí. Yo te lo voy a decir porque para mí tienes una etapa de sequía cuando tienes el cáncer. Y somos como los árboles. Y me erizo cada vez que lo cuento porque somos como los árboles que llevan la etapa de invierno y estás en esa sequía. Pero te vas preparando porque tu cuerpo y tu actitud, siempre que tengas una actitud positiva, te vas preparando para ese florecer de la primavera. Para mí es eso, que floreces porque pudiste con esto y por eso tienes ese botón en flor. No importa si está o no está, tu femenidad sigue. Siempre. Qué lindo. Y creo que además esta enfermedad se debe asumir es ante una buena actitud. Exacto. Lo digo, bueno, en mi caso, experiencia familiar, tengo una tía y es como, wow, es increíble verla por cada etapa que pasa esta enfermedad, es ver su bonita actitud. Él, yo estoy bien, me siento bien, soy yo, no me tienen que ver feo, no me tienen que ver con tristeza, es aquí estoy yo, sigo siendo la misma. Y es esa buena actitud, esa bonita actitud, ¿no? Se convirtió en un ejemplo para ti. Totalmente. Por eso parte del eslogan dice como que ponle el pecho, porque ponle el pecho es una actitud que tú tomas ante la vida. Y es a diario, es desde que te levantas en la mañana, que a todos nos aflojera, levantar, no quiero 10 minutos más, no sé qué, no, ponle el pecho. O sea, ante todo, tú tienes que primero tener una actitud, como dice el ciraje, de positivismo y segundo de realidad. O sea, tú tienes que ver como que, bueno, estoy aquí, estoy en este mundo, las condiciones son estas y vinimos a liberar batallas. Como dices tú, unos tienen un cáncer, otros tienen alguna otra enfermedad, otros tienen problemas emocionales, otros tienen... Todos vamos a tener problemas en algún momento de nuestra vida. Entonces, por eso es lindo sensibilizarte y aportar y ayudar de alguna u otra manera. Y es lo único que siempre le digo a los venezolanos como que, por favor, súmense a alguna causa. Como les digo, así sea una vez un día al año, pero que lo hagan con el corazón. Y, bueno, este es el mes rosa, el mes del cáncer de mama. De hace un año para acá perdimos a un montón de compañeras, parece mentira, muchachas jóvenes, proactivas, unas que ya lograron ser madres, otras que no. Y este año ha sido muy duro, ha sido muy duro porque ellas no están y dices, guau, no es solo una enfermedad, en cualquier momento te puedes morir. Ni nos quiera, por lo que sea, un accidente, alguna cosa. Por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Y entonces tú dices como que, oye, te... Porque es otra etapa de la vida. Tengo que valorar más mi vida, segundo o segundo, y no esperar a que llegue una enfermedad como para tomar más en cuenta lo que hago, ni mis acciones, ni la huella que estoy dejando. Porque puede que te mueras mañana, Dios quiera que no. ¿Y qué hiciste ayer? Le gritaste a tu mamá, le hablaste mal a un compañero, hiciste algo que no te gustó. Que uno sabe cuando tiene sus cargas emocionales, ¿no? Entonces, como que tratar de ir en la vida con esas cuentas en blanco, con esas deudas en blanco, porque no sabemos cuándo nos vamos de aquí. Y otra vez, gracias por invitarnos, porque es mucho lindo. Y ojalá que vengan con nosotras a hacerse fotos. Ya, yo quiero. Ay, claro que sí. Maruzka, he visto las redes sociales, lo que hace la campaña. Y quiero que me cuentes un poco de los eventos, ¿qué hacen en los eventos? Mira, tenemos diferentes eventos, por supuesto que hay... Pero disfrutamos. No, bueno, eso es una gozadera, pero eso es una gozadera. Comemos, nos tomamos algo, entramos en intimidad, nos conocemos como compañeras, todos los años se van sumando compañeras nuevas. Y claro, hay un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia, por supuesto que había mucha más interacción, hacíamos conciertos, hacíamos duerbenas, X cantidad de actividades. Después de la pandemia, la cosa como que ha ido mutando, ¿no? Se ha ido transformando, pero en las redes sociales vamos publicando qué actividades tenemos. Y lo lindo es que pueden ir todas. O sea, famosas, no famosas, como le dice el Cira, heroínas vivientes. Pueden ir mujeres de cualquier parte de Venezuela que quieran estar con nosotras y apoyarnos o que quieran participar en alguna actividad. O sea, hay muchísimas, muchísimas actividades y las vamos cambiando día a día. Pero todo el año tenemos un calendario, pero por supuesto que octubre es el mes más fuerte. Y como decía hace rato Fabi, mi compañera, el programa más grande que tenemos es el encendido del obelisco. Que imagínate, o sea, agarrar el obelisco, que es tan emblemático en nuestra ciudad. Y bañarlo en rosa. O sea, en rosa, en plena, en toda Caracas, en Altamiro, un sitio por donde cualquiera puede pasar. Y ahí llevamos artistas, cantantes, invitados, hacemos unas actividades muy lindas. Ahí se pueden acercar y estar con nosotras. Y también hay cursos de capacitación, cursos de concientización, de sensibilización. Porque hay gente que no tiene ni idea que esto existe. Es verdad. O sea, hay gente que no tiene ni idea. Entonces, es bonito también como que educar, que es algo que hace falta en nuestro país. La educación, gran cantidad. Y estamos dispuestas a todo. O sea, nos escriben y de repente tú tienes algo, un parque, no sé, o un amigo que tiene una peluquería. Y me dices, mira, queremos hacer una actividad así. Y tenemos estas muchachas y queremos enseñarlas. Y nos ponemos de acuerdo y cuadramos algo muy lindo. Alcira, justo antes de comenzar la entrevista, nos dijiste que habías hecho un mensaje súper lindo. Bueno, cuéntanos de eso. En mi etapa de cabalgar el cangrejito, yo escribo. Yo escribo poemas, escribo disertaciones. Y bueno, se me ocurrió hacerle una despedida a mis mamas. A ver, queremos escuchar esas palabras. Entonces yo me voy a dar el permiso para leérselos porque tiene mucho que ver con muchas cosas que suceden hoy en día. Y se los voy a leer con mi permiso y con el de ustedes. Claro, adelante. Homenaje a Manantiales de Vida. Pues bien, se acerca el día y la hora del desapego. Y lo primero que tengo que decirles es un lo siento. Lo siento por las críticas desde su florecimiento. Por la prisión disfrazada en sostenes. Por la vergüenza empírica de pueril adolescencia al no reconocer la belleza que muchos admiraron. Lo segundo, un perdón. Perdón por lo anterior y más. Por mi falta de reconocimiento a tu nombre y función. Brotes que florecen anunciando el cambio de niña a mujer. Portal de la femenilidad. Modeladoras de formas curvilíneas. Y en su momento, portadoras del fluido nutritivo que da razón al sustantivo más hermoso. Tocayo de la Pachamama. Madre. Lo tercero, y no menos importante. Muchísimas gracias. Gracias por haber sido las copas que sustentaron el líquido que nutrió las extensiones de mi existencia. Siendo colcha y tranquilidad para sus sueños. Gracias por hacerme sentir lo que significa el rol de madre en la primera succión. Esa sensación dolor, placer y viceversa. Por el llanto al mezclarse mi sangre con tu savia durante la lactancia. Gracias por ser cobijo y sosiego de amores y por mis más excelsos orgasmos. Gracias. Gracias por haber soportado las estaciones de la vida. Por ese otoño de unión y amor familiar, pues fueron escogidos para albergar el detonante de un caos necesario para llegar al reorden. Discúlpeme. Tranquila. Discúlpeme. Tranquila, tranquila. Lo importante es recalcar que eres una heroína viviente. Gracias. Fueron escogidos para albergar el detonante de un caos necesario para llegar a mi reorden y por darme la oportunidad de reivindicarles mi amor de mujer, madre y amante. Función cumplida, cumplida cabalmente. Por lo que les otorgo medalla honorífica y el título de jubilación con todo júbilo, pues llega el tiempo de despedirme profilácticamente de ustedes. Mis mamas queridas. Fueron admiradas, criticadas, nutrieron y proporcionaron placeres. Y lo seguirán haciendo, pero en otra forma, porque su esencia seguirá tatuada en la piel que los cubrió. Nunca es tarde para un las amo, mis manantiales de vida. Gracias. Qué bonitas esas palabras que seguro llegaron a muchísimas personas que nos están viendo hasta ahora. Nos encanta que nos compartieras ese escrito. Gracias por acompañarnos, Gaby. Nosotros continuamos con este mes de arroz en este programa especial. No se aparten que ya venimos con más. Disculpeme.